Marvin Bonilla, del Gremio de Abogados de Aboganic, dijo que desde el sector se encuentran preocupados por la reforma a la Ley de Notarios Públicos del Nicaragua, ya que no están siendo consultados. Realmente se está presentando a partir del día de ayer, en algunas circuncripciones, ayer empezó en Managua, el proyecto de ley de reforma a la Ley de Notarios Públicos del Nicaragua. Aquí debo hacer un parte agua o debo hacer una aclaración en el sentido de que efectivamente una reforma a la Ley de Notarios Públicos del Nicaragua es imprescindible. Esa ley de notariado que está actualmente es una ley desfasada, una ley antigua y que tiene que modernizarse. Nosotros no estamos en contra de la modernización de la ley de notariado. Es más, nosotros dijéramos que se hiciera una ley totalmente nueva del notariado. Más moderna, más efectiva y acorde a los nuevos tiempos. El problema que estamos viendo actualmente es que no es que se está consensuando como nos quieren mostrar, ¿verdad?, a la opinión pública, al Cuerpo Judicial. No es que están consensuando la ley con los abogados o con los notarios, no que la están presentando ya. Nosotros, ¿verdad?, nocivos para el gremio de los abogados y los notarios con esta ley o perjudicial. Ponía asegura que ellos no están en contra de las reformas, sino que es necesaria una capacitación técnica para que los abogados les permita cumplir con la ley. El gremio de los abogados y notarios no está capacitado técnicamente para hacer esos reportes a la Corte. Sinceramente, deberían de los notarios ser sacados del GAFI y del UAF, porque no están capacitados técnicamente para hacer ese trabajo que nos está por medio de la ley del UAF 977. Estamos nosotros obligados por la ley a reportar a la Corte. ¿Quiénes serían para nosotros, verdad? ¿Quiénes serían los ideales que presentaran su reporte? Los contadores, los bancos. Esos son los que están moviendo el dinero. Nosotros solo somos instrumento de los clientes. Es decir, nosotros no tenemos mayor participación. Y para nosotros es vergonzoso, sinceramente, es muy vergonzoso decirle a tu cliente cuando va a hacer una transacción que le muestre el origen de su fondo. Hacemos fuera de eso lo ideal, pero ya que estamos en virtud de la ley de la 977, lo que nosotros diríamos es de que primero se capacite efectivamente a los notarios, especialmente los que están fuera de Managua, en los departamentos que a veces ni internet tienen, para hacer una capacitación correcta y efectiva. Nosotros no estamos en contra de la modernización. Al contrario, la modernización es realmente necesaria. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.